Venga, arrancame sus sueños 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 que eliminan el sabor, que su lengua y su horario Regarrámpame esos sueños, que arrastra mi pellejo con orgullo Regarrámpame estas penas, así no queda nada de ella cuando estés conmigo Regarrámpame estas penas, así no queda nada de ella Escucha las palabras Regarrámpame todo, quiero ser de ti No quiero sus ruedas, prefiero morir Regarrámpame todo, quiero ser de ti No quiero sus ruedas Regarrámpame todo, quiero ser de ti Regarrámpame todo, quiero ser de ti